La presidenta de Argentina retoma sus funciones con críticas al Reino Unido. En este acto público, el primero tras su convalecencia por una operación de tiroides, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el gobierno seguirá reclamando la soberanía de las Islas Malvinas. También arremetió contra seis compañías petroleras por aplicar precios exagerados. Escuché que nos trataban de colonialistas a nosotros, los argentinos. La Naciones Unidas tiene 16 causas todavía de lugares, son colonias, y de las cuales 10 son de Inglaterra y obviamente una de las más emblemáticas son nuestras Islas Malvinas. Cuando se cumplen 30 años de la guerra de las Malvinas con el Reino Unido, la jefa del Estado ha prometido crear una comisión para hacer público el informe Rottenbach. Una investigación hecha para analizar aquella derrota, una contienda suicida para chicos que no estaban preparados, dijo la presidenta argentina.